Me complace establecer comunicación con ustedes por este medio. Soy Delson Danny Morales. Leo en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Eme aquí, envíame a mí! En un tranquilo y cómodo hogar de Nueva Inglaterra, allá por el año 1812, vivía una jovencita llamada Melinda Rankin. Desde que aceptara a Cristo, no se hallaba satisfecha en la alegría de este hogar. La embargaba el deseo de hablarles a otros acerca de Jesús. No fue sino hasta que Melinda contaba con 28 años que tuvo la oportunidad de salir de su hogar, rumbo al valle de Mississippi, como misionera. Era tiempo de guerra y la vida era difícil. La señorita Rankin se preocupó mucho. Escribió artículos para periódicos y de esta y otras maneras intentó interesar a las iglesias y sociedades misioneras. Nadie parecía estar listo para ir al campo. Pero México era entonces un estado sin leyes. La señorita Rankin no podía ir allí. En cambio, se estableció cerca de Brownsville, Texas, sobre el río Grande, justamente en la ribera opuesta de Matamoros, México. No pudo hallar casa. Otras mujeres se hubieran desalentado, pero no así Melinda Rankin. Al fin encontró dos habitaciones que alquiló, una como vivienda personal, la otra para su escuelita. Fue admirable que muchas niñas mexicanas asistieran a la escuelita de la señorita Rankin el primer día de clase. Cierto día una señora vino pidiendo cambiar un santo por una biblia. La señorita Rankin le dio dos biblias, una de las cuales había de llevar para una amiga de México. Esta fue la primera biblia que pudo hacer cruzar la frontera. Muchos mexicanos llamaban a su puerta, suplicando que les diese un ejemplar del libro de Dios. Melinda Rankin estaba dispuesta a sacrificar sus placeres a fin de poder ayudar a otros. La biblia enseña que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, el Señor, el Santo, el Creador Absoluto, mostró su amor para con nosotros al venir a este mundo de maldad y pecado a buscarnos, para perdonarnos y darnos salvación eterna. ¿No deberíamos nosotros también solidarizarnos con quienes aún no les ha resplandecido la buena noticia de salvación en sus corazones y presentarles a Cristo? ¿Estamos tan cómodos en nuestros grupos de compañerismo cristiano o congregaciones que no le damos importancia a la obra de evangelización? ¿No sentimos dolor al saber que a diario miles de almas van a la condenación eterna por no haber reconocido a Cristo como Salvador? Es la hora de dejar el confort y buscar a quienes están perdidos por causa del pecado. ¡Hasta entonces!